¡Hola! ¡Buen día! Hoy lunes 15 de junio del 2020 te doy la bienvenida a nuestro taller virtual con el tema capacidad y peso en nuestra materia de matemáticas. Te presento nuestra agenda de actividades y nuestro fin en mente. Como primera actividad tuvimos nuestra pausa activa y posteriormente realizamos nuestro momento individual en donde tenían que responder en el chat, ¿qué se usa para comparar pesos? ¿Cómo sabes si un objeto pesa más que otro? ¿Y cómo puedes comparar la capacidad de dos o más recipientes? Posteriormente observaron la ilustración de la actividad 1 de la página 112 de su diario de aprendizaje en donde tuvieron que describir de manera oral lo que podían observar en ella. Continuamos con la realización de la actividad de la página 112 del diario de aprendizaje donde tenían que contestar algunas preguntas y al final dieron a conocer sus respuestas. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión virtual. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!